Hola amigos, hoy grabando mi primer video, hoy les traigo 3 tips para conquistar a una mujer. Empezamos, número 1, como primer tip, tienes que ser guapo, guapo de naturaleza así como yo. Y si no eres guapo, por lo menos, inténtalo, bañate bien, arreglate muy bien, si no eres guapo por lo menos intentaste. Claro que no me vas a igualar a mi porque yo soy demasiado guapo, eso sí, pero al menos vas a aparentar que estás muy bonito. Y como tip número 2, esto sí suena algo chistoso, pero lávate bien los dientes, lávate los dientes. Porque lo primero que alguna mujer se lleva de ti va a ser su aliento, cuando tú lo vas a hablar, te va a llevar el aliento de ti. Y si no tienes pasta dental, aunque sea utiliza sal, lávate con sal, la sal es barata, lávate con sal, de verdad. Lávate con sal, verás que ese mal aliento se te va a ir. Cepídate a diario, cepídate a diario, mínimo una vez al día, o si puedes, cada vez que comas, lávate la boca, lávate los dientes. Y como tercer último tip, a una mujer no necesita que la prisiones, déjala, no la prisiones. Ten cuidado, no la prisiones. Hazla que se sienta como ella quiera que se sienta, como ella quiera sentirse, no como tú quieras sentirla. Eso te va a ayudar muchísimo a conquistar a una mujer. Verás que en un lapso de poco tiempo, ella va a terminar asistándote. Estos son los tres tips que les traigo para cómo conquistar a una mujer. Ya estamos nuevamente grabando un próximo video, así que ya nos vemos. Me pueden seguir en Instagram como Noe Córdoba y en el Facebook como Noe Córdoba.